Té que este mundo es igual sin mí Voy como androide sin sonreír Sí, soy cautivra por no sentir Yo y mi miedo para vivir Hoy renuncio a seguir este juego sin ser yo Hoy renuncio, seré yo Voy a despertar sin miedos Amar hasta que llegue el fin Hacer lo que yo más quiero Luché por lo que soy feliz Sé que el destino a mí me marcó Porque este miedo no me deseó despertar Sin miedos, oh oh, sin miedos Sé, si me amo me amarán Ya decidí que voy a empezar Voy a acabar con la depresión Y así liberar mi imaginación Hoy renuncio a seguir este juego sin ser yo Hoy renuncio, seré yo Voy a despertar sin miedos Amar hasta que llegue el fin Hacer lo que yo más quiero Hacer lo que yo más quiero Luché por lo que soy feliz Sé que el destino a mí me marcó Porque este miedo no me deseó despertar Sin miedos, oh oh, sin miedos Es momento de recordar El poder que hay en la verdad Al quitarnos las máscaras Erradicar la falsedad Ahora voy a recuperar El control de mi realidad Con mi fuerza de voluntad Romper con la debilidad Voy a despertar sin miedos Amar hasta que llegue el fin Hacer lo que yo más quiero Luché por lo que soy feliz Sé que el destino a mí me marcó Porque este miedo no me deseó despertar Sin miedos, oh oh, sin miedos